Fui muy tonto al permitir que mi corazón te amara Ya que lo hiciste sufrir, le diste mil puñaladas Mientras yo moría por ti, te reíste a carcajadas Ya no quiero escuchar más, por favor no más palabras Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Mi maldito turno No hace falta otro sermón, no me des explicación Para qué si ya entendí, que yo solo fui una opción Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré, yo que juré que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Mi maldito turno Oye, somos tu grupo Y ya Ya te olvidé, ya te olvidé Entiendelo mami chula, que ya yo lo acepté Ya lo acepté Que ya no me importa un carajo, el cariño se fue Mejor es que tú, tengo muchas, tengo como diez Yo te risé y te superé Ya lo entendí, ya lo entendí, no lo repitas Que nadie pertenece a nadie en esta vida Yo que juré, yo que juré que yo soy tuyo Tú nunca fuiste mía, tan solo fue mi turno Mi maldito turno Mi piace, mi piace Tú nunca me amaste Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces, ni siquiera ya mi voz Ahora me miras Como si fuera un extraño Parece ser Que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron Como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandor De aquella noche de verano Más yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlo No digas que fue un error Jurarnos eterno a paz Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Yo cumplí con quererte Pero para ti no fue suficiente Parece ser Que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron Como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandor De aquella noche de verano Más yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlo No digas que fue un error Jurarnos eterno a paz Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Durpo Durpo Extra Bajati's taking over Yo sí que me enamoré Creí en lo que me decías Lo mío sí fue real Lo mío no era fantasía Yo sí te amé De la cabeza a los pies Me imagino estando junto otra vez Más tú si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlo No digas que fue un error Jurarnos eterno a paz Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor 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 Cuando el amor se fractura Por varias razones Es difícil remendar los corazones Pero por tanto eso estoy aquí Señora mía sí Porque te amo Con todo mi corazón Todo lo que me pidas No le quede quedar Si supieras Si supieras cómo duele Esta separación Que no la quisiste tú Ni mucho menos yo Quédate No me negues Esta última vez Soy un idiota Eso ya lo sé Pero adicto a tu cariño ¿Qué le voy a hacer? Quédate No me negues Esta última vez Soy un idiota Eso ya lo sé Pero adicto a tu cariño ¿Qué le voy a hacer? Quédate 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 Nunca olvides la falta que me haces Te amo A cada minuto No me hables del pasado Para justificar el presente Y no me culpes de todo Que tú también tienes tus antecedentes Lo que digas Lo que diga la gente A mí me importa poco Que es que es demasiado tarde A mí me importa poco El amor es eterno Dicen los locos Y yo no sé qué voy a hacer Si me faltas un poco Quédate No me negues No me negues Esta última vez Soy un idiota Eso ya lo sé Pero adicto a tu cariño ¿Qué le voy a hacer? Quédate No me negues Esta última vez Soy un idiota Eso ya lo sé Y esperadito a tu cariño ¿Qué le voy a hacer? Quédate 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 Aunque sea la última vez Quédate Solo esta noche Quédate Quédate Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su coro Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No más nada que extrañar en tu corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Te abrigo las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Es como una condena Es como una condena Y no sé nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Y tenerte por siempre conmigo Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Dice que me dejaste Tengo el alma en pedazos 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 Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Y tenerte por siempre conmigo Hoy estoy abrigo las noches de frío Y hay 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 Ya no Mami Séeñor Bachata Séeñor Bachata Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De marcha así que Yo no intento discutirte No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Si estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me horro tu paraíso Se dice que Con cada hombre Ayuda como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Yeah Hay una cosa que Yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a ser Dime el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento Yo no te quiero Y que me das Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busco una excusa Y luego Márchate Porque en mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribí Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero a poco En las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me dio tu paraíso Hay una cosa que Yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio En cambio tú Dices lo siento No te creo Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¡Suscríbete! Cuando tú no estás Todo pierde el color Hoy te quise abrazar Y en la cama había un adiós El que me ve supirá Sabe que en el pecho hay dolor Y si no sabe llorar Es porque no sientes amor Apague las luces que no me dejan el sol Que supuren heridas con un trago de ron Extrañarle Es una bendición Porque yo, yo, yo Me estoy volviendo loco Sabe que, sabe que A este corazón le queda poco Porque yo, yo, yo Me estoy volviendo loco El cuerpo no camina Que el alma no respira Con el corazón roto Con el corazón roto Sentimiento Tú sabes Y voy a emborrachar Y no me falte el alcohol Hoy no voy a llorar Por culpa del amor Por culpa del amor Estoy borracho, lo sé Porque tengo sed Porque te quiero amar Y no tienes que querer Para calmar mi ansiedad Déjame besarte otra vez Apague las luces Que no me dejan el sol Que supuren heridas con un trago de ron Extrañarle Extrañarle Es una bendición Porque yo, yo, yo Me estoy volviendo loco No, no Sabe que, sabe que A este corazón le queda poco No, no, no Porque yo, yo, yo Me estoy volviendo loco No, no El cuerpo no camina Que el alma no respira Con el corazón roto No, no Con el corazón roto Ponle pollo Sentimiento ahí A ver, se siente Apague las luces Que no me dejan el sol Que supuren heridas Con un trago de ron Extrañarle Extrañarle Es una bendición Porque yo, yo, yo Me estoy volviendo loco Sabes que, sabes que A este corazón le queda poco Porque yo, yo, yo Me estoy volviendo loco El cuerpo no camina Que el alma no respira Con el corazón roto Con el corazón roto Con el corazón roto Cuando te vi por primera vez Sabía que tú eras para mí Y es que desde aquel día Yo te declaré mío Te quedé enamorada Estaba ilusionada Por ti Tu forma de mirarme Mi corazón flechó Y tu gracia Inmediatamente me enamoró Y es que contigo Aprendí a soñar Seré tu dama Y te voy a amar Hasta el final Tú El amor de mi vida El que duerme en mi pecho Mientras le doy caricias Tú Mi lugar favorito Un regalo del cielo El amor más bonito Es que desde aquel día Yo te declaré mía Yo sé que tú y yo juntos Podríamos volar Vivir un mundo lleno de felicidad Y es que contigo Aprendí a soñar Entre tus brazos Aprendí a amar 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 Tú El amor de mi vida La que duerme en mi pecho Mientras le doy caricias Tú Mi lugar favorito Un regalo del cielo El amor más bonito Es que desde aquel día Te declaré mía Mi vida Ay, qué rico Damas Bachati Sticking U Dime T.S Eres tan bella Que yo sé que te envidian Todas las estrellas Tú, mi doncella Tu calma en la pega Que mi grieta sella Mi amor es grande Como el firmamento No sé explicarlo Solo sé bien lo que siento Tú Tú Sabes lo que me das Tú Tú Eres mi media mitad Tú Tú Me envuelves con tu paz No sé qué sería de mí Si no estás Tú Tú El amor de mi vida La que duerme en mi pecho Mientras le doy caricias Tú Mi lugar favorito Un regalo del cielo El amor más bonito Es que desde aquel día Yo te declaré en mi vida Yeah Quizás no puedas preguntar Que le hace falta a esta noche blanca En nuestras vidas, que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mueves Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorada Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Cada mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que no me pasa Que no me pasa Tan enamorado de ti Y la noche dura un poco más Y la noche dura un poco más Boca a 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 boca el espacio Aliento y suspiros Y la noche dura un poco más Tan enamorado de ti Y así la noche dura un poco más Del odi Y así la noche dura un poco más León 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 Un poco más Au App siitä Permítame un minuto y he venido a confesarle Me ahogo en el silencio y apretendo delatarme Soy yo quien le mandaba siempre a escondidas Las rosas y poemas de amor Si asiste alguien es adiós de testigo De todas las noches soñando contigo Desde aquel momento que te conocí Pusiste un hechizo pa' ser dueña de mí Son tus ojos, tu sonrisa linda Esos labios rojos que me hacen volar En tu figura me pierdo como mar adentro Ella me cautiva con su sencille Déjame amarte, que tengo mis razones de mal No necesito tan alto Ven y sácame de esta soledad Cupido no fallo con su flecha Tengo un castigo y le falta a su reina Si quererle es un pecado lo siento Enamorado de ti en silencio Gracias a la vida por ponerte en mi camino Y verás que como tú ninguno Yo quiero ser el agua que moja tu cuerpo Aquella fragancia que hay dentro de ti Dame una sobredosis de amor en tus besos Soy tu prisionero y no me dejes ir Mirando al cielo veo un angelito Dibugando estrellas en mi corazón Bella como las flores tú llenas de colores Cada espacio es mi alma y este sentimiento Déjame amarte Que tengo mis razones de más Necesito tenerte Ven y sácame de esta soledad Cupido no fallo con su flecha Tengo un castillo y le falta a su reina Si quererle es un pecado lo siento Enamorado de ti en silencio Tan solo Sálvame, mírame, ayúdame Tú tienes la cura para mi dolor Y entonces bázame, tócame, abrázame Deseo que sientas lo mismo que yo Que sin miedo a nada te regalas todo Y me entrego a ti Voy a tener la esperanza que antes de marcharme me digas que sí Me digas que sí Déjame amarte Que tengo mis razones de más Necesito tenerte Ven y sácame de esta soledad Oh, 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 oh Cupido no fallo con su flecha Oh, 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 oh Tengo un castillo y le falta a su reina Oh, 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 oh Si quererle es un pecado lo siento Oh, 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 oh Enamorado de ti en silencio A puro sentimiento Yo sé Cantándole al amor That's what you better What a boy extra This is for the well Let's go Ella siempre anda fresh, siempre anda chula Tiene un flow picante en la cintura Lo baila sensual, lo dominican pura Y te dice a pienta que te censura Ella tiene todo a su favor Es un monumento, es un juguero Se ajusta perfecta a mi condición Cómo me la recetó el doctor Oh, 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 oh Cómo me la recetó el doctor Oh, 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 oh Cómo me la recetó el doctor Es que esa mamacita está riquísima Una asesina con cara de víctima Que tiene una carita de loquísima Pa' tenerla aquí, pegadísima Oh, 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 oh Ella es una gatita sensual Ella tiene ese flow que se ve segura Cuando se mueve así tan natural Porque sabe que está bien dura Y cuando baila lento Y cuando baila lento Y cuando baila lento Haciendo apada en sudor Yo me hago dueño de su cuerpo Cómo me la recetó el doctor Oh, 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 oh Cómo me la recetó el doctor Si me ven hablando solo por ahí Es que esa hembra ahí me tiene loco Yo te juro prefiero morir Antes de verla en brazos de otro Pero ahora yo quiero que entiendan Que esta borrachera se la debo a ella Ella es mi medicación Cómo me la recetó el doctor Oh, 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 oh Cómo me la recetó el doctor Oh, 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 oh Cómo me la recetó el doctor Ay hombre, que buena, que buena esta sandra Ay hombre, que buena, como me la recetó el doctor Nothing is the same, without you girl, doesn't meet you baby Con tu grupo, esta This is the remix Beberé hasta olvidarte Con el alcohol, hoy vine a decirte adiós Para mí, ya no eres nada ¿Quién, quién eres tú? Para hacerme eso Me arrancaste con tu mano el corazón Te burlaste de mi dolor Juraste un amor que no sentías y en verdad Cuanto daño me causó Beberé hasta olvidarte Beberé hasta borrarte Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé hasta olvidarte Beberé hasta borrarte Para mí, ya no eres nada Para mí, ya no eres nada Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Me creí inocentemente en la actuación Tus mentiras, tu falso amor Pero es que para mí, ya no eres nada Pero es que para ti, ya no eres nada Pero es que para ti, ya no eres nada Tú nunca me creí inocentemente en la actuación Tú nunca me quisiste, tú eres mala Tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé hasta olvidarte Con el alcohol, hoy vine a decirte adiós Para mí, ya no eres nada ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme Beberé Te juro, te juro que te olvidaré Beberé Y tus malos recuerdos yo los borraré Beberé Y si no entendiste lo repetiré Beberé, beberé, beberé San Reyes Bachadi's taking over Tu grupo Tu grupo Tu extra Beberé Hasta olvidarte Beberé Hasta borrarte Para mí, ya no eres nada ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Gracias Ok, mi gente, beberé Con dos Un, dos Beberé Hasta olvidarte Beberé Hasta borrarte Ay, Dios Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Y si no te es nuevo, mami Tu grupo Extra Ay, Dios Me arrancaste con tu mano el corazón Te burlaste De mi dolor Juraste un amor Que no sentías en verdad Cuanto daño Me causó Yo no Beberé Hasta olvidarte Beberé Hasta borrarte Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Me creí Me creí inocentemente en la ocasión Tus mentiras Tu falso amor Tu falso amor Pero es que para ti Yo fui una burla Y nada más Tú eres mala Se acabó Beberé 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 Hasta olvidarte Beberé Hasta borrarte Ay, Dios Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé Hasta olvidarte Beberé Hasta borrarte Para mí, ya no eres nada Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé Te juro, te juro, no te olvidaré Beberé De tu malo recuerdo Yo lo borraré No, Beberé Y si no entendiste Lo repetiré Beberé 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 Ay, Dios Baja, Dice, Gimbo Saca, Beberé Tu grupo Extra Beberé Hasta olvidarte Beberé Beberé Hasta borrarte Para mí, ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú nunca me quisiste Desgraciada Gracias Solo quiero que me beses mi nena y amor, yo no te puedo olvidar Tu fuiste para mí una condena, pero es que sin ti nada es igual Solo quiero que me beses mi nena y amor, yo no te puedo olvidar Tú fuiste para mí una condena, pero es que sin ti nada es igual Loco, 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 loco Crazy por tu amor, pero un poquito a poco A ti quiero dedicarte a estar volviendo Loco, 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 loco Crazy por tu amor, pero un poquito a poco A ti quiero dedicarte a esta canción Me gusta su boca, me gusta su pelo Me gusta en sus ojos, como me habla amor Necesito un poquito mami de tu calor Para quitarme este dolor que me mata Para quitarme este dolor que me mata El fin, him of love, el rey del amor DJ Electro, el oído de Dios Yo me estoy volviendo loco, loco, loco Loco, 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 loco Crazy por tu amor, pero un poquito a poco A ti quiero dedicarte a estar volviendo Loco, 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 loco Crazy por tu amor, pero un poquito a poco A ti quiero dedicarte a esta canción Solo quiero que me beses mi nena Y amor, yo no te puedo olvidar Tu fuiste para mi una condena Pero es que sin ti nada es igual Solo quiero que me beses mi nena Y amor, yo no te puedo olvidar Tu fuiste para mi una condena Pero es que sin ti nada es igual Hoy encontré mi casa vacía En esa basura, algo me presentía Solo dejaste una fotografía ¿Dónde estarás, mi amor? Mi cama pregunta ¿Por qué? Ya no siente tu aliento en su almohada Ahora somos dos Esperándote Mi cama y yo Suena Suena Pachatea Con el corazón My music is for you baby Confusiones Confusiones Mi cama pregunta ¿Por qué? Ya no siente tu aliento en su almohada Ahora somos dos Ahora somos dos Esperándote Mi cama y yo Mi cama y yo Extrañamos sin medida Mi cama y yo Mi cama y yo Que lloramos noche y día Nunca podré Apartarte de mi vida Mi cama y yo Extrañamos todavía Mi cama y yo Cada noche Esperamos que tú vuelvas mi amor Enloquecidos Atormentados Te extrañamos con loca pasión Mi cama y yo Extrañamos sin medida Mi cama y yo Que lloramos noche y día Mi cama y yo Nunca podré Mi cama y yo Apartarte de mi vida Mi cama y yo Mi cama y yo Mi cama y yo Y yo Mi cama y yo Mi cama y yo Te espero mi amor Mi cama y yo Yo te espero mi amor Mi cama y yo 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 Escucha, chula Es así Bachata, bachata No sé Por qué me haces tanto daño Mi corazón es un extraño Por que se acuerda siempre de ti De ti Será Que el tiempo pueda consolarme Aliviarme de este hueco tan profundo Que no me deja alejarme Que no me deja alejarme de ti De ti Pero ves Y no me deja alejarme de ti Cometí Ay Bachata, mami Mi cama y yo Mi cama y yo Señor bachata Contraste Entiendo también Que sientas miedo De equivocarte De equivocarte Y cometer otro error Pero ves No tengo la culpa No Y lo que no quiero Es pagarle con dolor Porque yo a cambio Le he devuelto el amor Y usted No tengo la culpa Ay, la maldita Corazana No sé Por qué me has hecho tanto daño Mi corazón es un extraño Por que se acuerda siempre de ti De ti Será Que al tiempo pueda consolarme Aliviarme de este hueco tan profundo Que no me deja alejarme de ti De ti No No Bachata, popibuá Grupo extra Mecero, dígame Eh Porque en el menú no están sus besos Ah Hágame entender Por qué Si he venido aquí solo por eso Dígame que estoy bromeando Que tiene lo que ando buscando Y que al menos hay una dosis de ella De esa niña tan bella Dígame que está pasando Me estoy desesperando Por favor traiga esa botella Que contenga besos de ella Eh Eh Me importa el costo la quiero traer Eh Eh Mecero, dígame No importa por qué ya me acostumbre Eh Mecero, dígame usted ¿Cómo voy a borrarla Del corazón sacarla Si todavía yo tengo en mi mente Lo que había bajo que se falta Porque tanto se tarda Y mi corazón se acobarda Si otra vez me niegan sus besos Haremos que este lugar arda Mecero, dígame Mecero, dígame Si ha enamorado usted Al menos traigame una copa Pa' llegar y recordarla Perdóneme pero me acostumbre Eh 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 Mecero, dígame Eh Eh Porque en el menú no están sus besos Ah Hágame entender Por qué Si he venido aquí solo por eso Dígame que está ronando Que tiene lo que ando buscando Y que al menos hay una dosis de ella De esa niña tan bella Dígame qué está pasando Me está desesperando Por favor trae esa botella Que contenga besos de ella Rata ya Tu grupo Extra Pachati's taking over Dígame Mecero diga la verdad Si siempre le dejo propina Porque en el menú No están los besos de la mujer Que me fascina Dígame usted la verdad Porque no puedo estar sin ella Mecero, dígame Eh Porque en el menú no están sus besos Ah Hágame entender Por qué Si he venido aquí solo por eso Dígame que está ronando Que tiene lo que ando buscando Y que al menos hay una dosis de ella De esa niña tan bella Dígame que está pasando Que estoy desesperando Por favor trae esa botella Que contenga besos de ella Eh 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 No importa el costo la quiero traer Eh Eh Mecero dígame No importa porque ya me acostumbre Eh Eh Mecero dígame usted Ella lo sabe Ella lo siente Y aunque quisiera Ella no puede No pretende traicionar Pues ya vive con alguien Estar tan cerca Es un castigo Hay de las cosas que tiene el destino No es posible soportar Ser solo un amigo y nada más Que mala suerte Que mala, que mala, que mala Verla tan cerca Y no poderla tocar Ni tan solo un instante Ni tan solo un instante Que mala suerte Que mala, que mala Ir y llorar Sentir y callar Este amor que enloquece Este amor que enloquece Hoy me aconsejan mis seres queridos Pero olvidarla No puedo el estivo El amor se encuentra ya Dentro de mi alma Pero yo Pero yo Pero yo La seguiré esperando Siempre Siempre Porque el amor Es de ver a ti que lo siente Pero yo Pero yo Pero yo La seguiré esperando Siempre Siempre Porque el amor Es de ver a ti que lo siente Un amor prohibido Es y siempre será Algo muy hermoso Han sido para ustedes Camino luminoso Chateando Sé que está casada Pero no enamorada Es mío Su corazón Por él ella no siente nada Si yo quiero con ella Y ella quiere conmigo Que pase Si va a pasar Aunque sea prohibido Estar tan cerca Es un castigo Hay de las cosas Que tiene el destino No es posible soportar Ser solo un amigo Y nada más Que mala suerte Ay que mala Ay que mala Verla tan cerca Y no poderla tocar Ni tan solo Un instante Ni tan solo Un instante Que mala suerte Que mala Y que mala Ir y llorar Sentir y callar Este amor Que enloquece Este amor Que enloquece Hoy me aconseja De quien no siempre Pero yo Pero yo Pero yo A seguir esperando Siempre Siempre Porque el amor Y de veras De quien no siempre DJ Danny Tú por tus mentiras Vienen una y otros van Nadie te me enseña Por bellar tus cualidades Sorprendidos Quieren Conozan la verdad Quieres lograr todo Solo con mentiras Mentirosa eres Tú tienes sinceridad Como una persona Sin capacidad Tú vives en un mundo Lleno de mentiras Que la larga va corta Te arrepentirás Que la larga va corta Te arrepentirás Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Ay que rabia me da Si eres tan bella mujer Tú puedes ser feliz Sin mala fama Hablando la verdad Así te dejas querer Si no vivirás De cama en cama Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Extra Mentirosa Oye Jaro Sácala a bailar Dame mambo Dame mambo Oye Leo I know you like it Y siento pena por ti Que no vales nada Pero se conocen Por tu falsedad Y que ganas con mentir Si te desgrada Sacrita de estas En la vecina Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? ¿Por qué no puedes decir la verdad? Siempre vienes con esa falsedad Miles de cuentos Miles de historias Que a ti no te van a llevar a nada Oye mujer Recapacita Que ya tú no eres una jovencita Tú estás muy vieja Pate esa show Mira como todo se te complica Ay Didi Por estarle mentirosa Dale un bachataje Extra ¿Tú vas? Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Mentirosa 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 ¿Por qué no hablas la verdad? Grupo Extra Grupo Extra ¿Por qué no hablas la verdad? 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 Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que da aquí por ti Y un deseo inmenso que despiertas de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este envidio Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alondran mucho, mucho más que el sol Yo te lo daré, yo te lo daré, diga lo que diga Yo te lo daré, yo te lo daré, pida lo que pida Basta con que pida y yo te bajo la luna y el sol Basta con que pida pero no que pida Pídemelo con amor, pídemelo con amor Pídemelo que tú quieras, coge mi cartera pero con amor Aquí te entrego mi historia, cuéntala a tu manera No habrá fronteras, no habrá fronteras para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Yo te lo daré, yo te lo daré, diga lo que diga Yo te lo daré, yo te lo daré, pida lo que pida Basta con que pida y yo te bajo la luna y el sol Basta con que pida pero no que pida Pídemelo con amor, pídemelo con amor Pídemelo que tú quieras, coge mi cartera pero con amor Pídemelo con amor, pídemelo con amor Pídemelo con amor, pídemelo que quieras, coge mi cartera pero con amor Te daré mi amor y mi corazón No dudes de mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón, ábreme la puerta negra linda porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón, no puedo negar que me derrito un cuerpo Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Mi corazón, no quiero empezar los días si no estás conmigo y yo Te doy mi amor, dime lo que quieres tú, comprasarte una virtud Mi corazón, eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te doy mi amor, nunca te abandonaré mientras vida tenga yo Te daré mi amor y mi corazón, no dudes en mí ni en mi cariño de tu odio Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Yo te lo daré, yo te lo daré, diga lo que diga, yo te lo daré, yo te lo daré, pida lo que pida Bate con que pida y yo te bajo la dona y el sol, bate con que pida pero lo que pida Pídemelo con amor, pídemelo con amor, pida lo que tú quieras, coge mi cartera pero con amor Pídemelo con amor, pídemelo con amor, pídemelo con amor, pídemelo con amor Te daré mi amor Ya sé que no te acuerdas tú de mí Que por tu cuerpo se derrite mi mirada Ay, tu cara se deslumbra al sonreír Y por tus labios tengo las manos atadas Ay, yo te quiero para mí Tu cuerpo para mí Tu sonrisa para mí Tus labios para mí Ay, yo no quiero más sufrir Al no tenerte aquí Por favor ven a mí Te quiero a morir Nadie puede amarte más que yo Nadie puede darte más calor Imagino tu cuerpo haciendo el amor Junto al mío fusionándonos Amor, te quiero a morir Amor, te quiero a morir Ay, yo te quiero para mí Tu cuerpo para mí Tu sonrisa para mí Tus labios para mí Ay, yo no quiero más sufrir Al no tenerte aquí Por favor ven a mí Por favor ven a mí Te quiero a morir Amor, te quiero a morir Nadie puede amarte más que yo Nadie puede darte más calor 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 Imagino tu cuerpo haciendo el amor Nadie puede darte más calor Nadie puede darte más calor Amor, te quiero a morir Yo te quiero a morir, yo te quiero a morir Amor Te quiero a morir Amor Te quiero a morir DJ Tigre presenta Bachata Popi One Grupo Cada cabaña Te deseo tanto como suena en madrugada Soleado si pico En la radio tu son favorito Tu mi alto, mi like yo te sigo El poncho ahí lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Tu me traes loco Lalo, loco, loco de ramas Tu me traes loco, 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 loco Por yo soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre bella, está pensante Tú eres la dulce fruta que es mi palabra Mañora y siempre te quiero probar Dime bebé, soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mis días te querré Brindo por cada caricia, atención y lección Que aprendí por tus besos bebé No sé qué estás pensando Tú a mí me tienes loco, tú a mí me tienes loco Por lo fresca que tú eres Pero ella ahí tú me tienes loco En la radio tus son favoritos Tú mi alto, mi like yo te sigo El poncho ahí lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Duay yo, tú me traes loco Lalo, loco, loco de remate Duay yo, tú me traes loco Duay yo, tú me traes loco Loco, loco, loco Duyó, soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre bella, está pensante Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres La fruta que me gusta Natural I love tus ojos, mamá Sácala a bailar Bachana, pop, mi guá Ra, ta, ta Uh, yo, soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Alguien te empieza siendo el cabezante Tú eres la dulce fruta que me va a la dar Mañora, si siempre te quiere probar Ajá We did it again Vivo externo Baby, why Baby, why Oh, 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 oh Se trata de amor Voy a defenderlo hasta el final Jeans Porque el amor Se llama contra sí Ey, es una locura Tocar su cuerpo toda una aventura Adicto a ella me pierdo en su cintura Maldito infierno donde quiero entregarme Una locura Trae en su piel pequeñas dosis de ternura Cuando me mira es una tortura Maldito infierno donde quiero entregarme No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque me duele aceptarlo de amor Moriré por ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque hay amores que son de verdad y para siempre, señores You know A lo bachatero O el maestro Ernesto Company Ey Y hay una sonora Tú no sabes cuántas veces lloro No te imaginas cuántas veces No vengas a ese entrego en mi habitación Desnuda fue la causa de mi perdición Crees que te ama Por el viejo truco de rosas en la cama Solo yo sé hacer de su boca un poema Pregúntale con quién se quita las ganas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Moriré por ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque me duele aceptarlo de amor Moriré por ella Eh Si te la llamas a menudo Tú te sientes solo Ella me ha confesado Que no quiere verte más Sé que no te ha dicho nada No me des por tonto Me da placer escuchar tus mentiras Cuando ya conozco la verdad No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque me duele aceptarlo de amor Moriré por ella So, mami Se juntaron dos que le saben a esto Dizón y Río El Mesías Oh, 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 oh Señor Bachata Señor Bachata Lo que el mundo esperaba Eh, 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 eh Amor A tu company Y justicia Señor Bachata Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo Tu grupo Si me dieran a escoger Ay, no sabría qué decir Pero ojalá que seas tú Ay, solamente tú La que siempre estaré cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza Poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Yo sigo vivo Me quedaré contigo Porque contigo estoy vivo Porque tengo mis motivos Y para quedarme fijo Contigo quiero el anillo Contigo quiero los hijos Y los momentos que vivimos Y los momentos que vivimos Yo sigo vivo Voy a robarle todas las flechas a cupido Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Yo no te vendo ni te presto ni te regalo El amor no tiene precio pero el tuyo es el mas caro Para ti yo soy el bueno con fama de malo Con mi tu eres lo mejor por eso ni te comparo Familia decía que no pero tu dijiste si Tantas personas en este mundo y tu me escogiste a mi Solo me basta tu mi amor para ser feliz Y es así porque si porque eres La que siempre esta ahí cuando me necesito La que me regala momentos bonitos Me esta robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo En vez de que vivas pensando en el En vez de que vivas llorando por el En vez de que vivas llorando por el Piensa en mi Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a mi 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 Piensa en mi Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a mi No, no le hables a mi Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi Llámame a mi Llámame a mi Llámame a mi Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz No, 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 no Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mi Para mi eres tu Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a el Piensa en mi Llora por mi Llámame a mi No, no le hables a el A el No llores por el Llámame a mi No, no le hables a el A el No llores por el Ok baby, what do you want to? What do you need right now? Que siga llorando Este día que te quiero Come on baby, you know that Probablemente ya no escuches mis canciones Menos si hablan de amores que con otras yo pasé Probablemente esta sea la última letra Que escriba pues confieso que después moriré Probablemente ya no escuches mis canciones Si te hablan de amor Probablemente esta sea la última letra de desilusión Si desde que se fue Si desde que se fue No dejo de llorar Corrí tras de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Mi vida se perdió Oh, oh, oh Trate de no buscarte De dejarlo a tu lado No pude hacerlo, no No, 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 no Perdone si le ignoro Señorita perdone Yo no vuelto a llamarla Pero tengo mis razones Usted destruyó mi alma La lleno de sinsabores Por eso no quiero hablarle Por favor no llore, no Míreme de frente Y el arte de la gente ¿A qué vas a decir? Que nunca siente amor Que todo fue mentira Cosas de la vida Que no soy su amor No, no Si desde que se fue Oh, oh, oh No dejo de llorar Corrí tras de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Oh, oh, oh Mi vida se perdió Oh, oh, oh Trate de no buscarte De dejarlo a tu lado No puede hacerlo, no No, 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 no Hay cosas que son de ver para siempre Y ese es el amor Liban Señor Bachata Ey Escucha No quiero a nadie que diga Que lo que hablo es mentira Sabes bien que me derrito Por tu amor Mi corazón Sin latido Yo no me doy por vencido Mi última letra de desilusión Con el lápiz de mi alma Fueron cientos de canciones Miles de desilusiones Por favor no me cuestiones Esto es amor Pero un amor Pero un amor de ángeles Si desde que se fue Oh, 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 oh No digo de llorar Oh, 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 oh Corrí tras de usted como un loco enamorado No la pude alcanzar No, 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 no Desde que usted se fue Oh, 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 oh Mi vida se perdió Oh, oh, oh Traté de no buscarte De dejarlo a tu lado No, oh, oh, oh No pude hacerlo No, 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 no Esta fue mi última letra, mami No, oh, oh Señor Pachata Mi vida Música Música Definidamente Miro Tus senos Enrogecidos Y me pregunto ¿Por qué? Él pinta labios Dame un motivo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cada vez que yo te siento cerca Estás más lejos de mí Y me ciega tu cuerpo Perdido en el tiempo Cada vez más Labios enrojecidos Besos solcidos Dame un motivo Para seguir contigo Rosa y cupido Duerme contigo Y no sueñas conmigo Conmigo Si pudiera entender Tan siquiera lo que me hace confundir Yo seguro hubiese abierto la puerta De nuestros cuerpos Para arreglar los corazones Que nos confunden en la vida Si comprendieras mi vida El amor que te di Mil veces te quiero Pero hay algo en mí No sé si es eterno O a la vez pasajero Pero me hace feliz Me hace feliz Feliz Hoy me gira la vida Por otro lado del mundo Y se abre mi alma En lo más profundo Rosas de espinas y besos Caricias de una mujer Y otro querer Labios enrojecidos Besos solcidos Dame un motivo Dame un motivo Para seguir contigo Rosas de espinas y cupido Duerme contigo Y no sueñas conmigo Conmigo Bajatea Bajatea Con el corazón Con el corazón Doble Y Confesiones Labios enrojecidos Dame un motivo Dame un motivo Rosa de amor Enloquecida Es como estoy Una respuesta A esta confusión Quiero ser libre Dame un motivo Rosa de amor Entonces marcha Y ser muy feliz Sin mi Sin mi amor Ok Pachata mami Esto es lo que realmente tú querías Señor Pachata Liban Tu infidelidad Me causa dolor Y una gran sensación Porque pude descubrir Quién eras tú Y me libre De cometer Un grave error Mírame a los ojos Sabes que te amé Y que nadie como yo En tu vida A ti te querrá Como lo hizo Este estúpido Todo y muere Por amor Traición Pero claro que me duele Pero que sinceramente Ya ni me acuerdo Lo de usted Lo de usted Traición Pero claro que me duele Y es que mirándola de frente Me ha pasado por la mente Usted nunca sintió amor No 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 Hay canciones que marcarle todavía Tienes una de ella Recuerda como es que se llama la mano Contra No comprendo bien tu desesperación, yo estuve en tu posición La diferencia es que este hombre que está aquí, ella nunca la traicionó Y ahora de nada vale llorar y llorar y llorar Baby don't cry for me, me estoy muriendo de la rabia Pero te deseo que seas muy feliz sin mi, no, no Traición, pero claro que me duele Como es que supuestamente delante de la gente fingiste darme amor Escúchame, traición, pero claro que me duele Pero mirándola al frente, me ha pasado por la mente Que usted nunca sintió amor No, traición, pero claro que me duele Pero es que sinceramente, ya ni me acuerdo de usted No, 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 no Mami, esto se llama traición You and me I don't think so No, traición DJ Tigre presenta Bachata Popiwa Grupo Cada cada mañana Te deseo tanto como suena y madrugada Soledad, dos y pico En la radio tu son favorito Tu mi alto, mi like yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborear Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Guayo, tú me traes loco Lalo, loco, loco, derramaste Guayo, tú me traes loco Lalo, loco, loco, loco Tu y yo soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, bella, cada enfante Tú eres la dulce fruta que me va a lavar Mañora y siempre te quiero probar Dime bebé, soy testigo de lo que tú me quieres Y hasta el final de mis días te querré Lindo por cada caricia, atención y lección Que aprendí por tus besos, bebé No sé qué estás pensando Tú a mí me tienes loco Con lo fresca que tú eres Rayadito me tiene el coco En la radio tus son favoritos Tú mi yal, tú mi like, yo te sigo El punchline lo grita muy bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como mango y limón saborear Solo a ti yo quiero acostumbrarme Para toda la vida tenerte y amarte Uy, yo, tú me traes lo loco Lala, la, la, la Loco, loco, derramate Uy, yo, tú me traes loco Uy, yo, tú me traes loco Loco, loco Uy, yo, soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, bella, cada enfante Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres La fruta que me gusta Tú mi yal, natural I love tu son Sácala a bailar Bachana, pop y wah Ra, ta, ta Uy, yo, soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Alguien te piensa siempre, bella, cada enfante Tú eres la dulce fruta que me pala Añora Y siempre te quiero probar Ajá We did it again Y voy externo Bachana is taking over Let's go Cualtá Cuándo te miro El corazón se me acelera y me hace Tucumutum 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 Cuando te miro El corazón se me acelera y me hace Tucumutum 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 Ah, estoy enamorado de esa carita tan bonita De esa linda sonrisa Estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Tu grupo de muestra Lo hicimos de nuevo Tú eres la princesa del reino de mi vida Y de la primavera eres la flor más linda La mujer más hermosa, la prenda más querida Eres la medicina que cura mis heridas Y por eso Y hoy, 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 necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Y hoy, 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 necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Esto sí es amor del bueno De esos que no se da todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse y amarse y esta amiga Con el amor el alma suelta una sonrisa Y nos abraza el tiempo entre besos y caricias Cuando llega el amor sentimos una conexión Un sentimiento, una emoción Y hoy, 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 necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Y hoy, 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 necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Estoy enamorado de esa carita tan bonita De esa linda sonrisa Estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Esto sí es amor del bueno De esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse y amarse en esta linda ¿Qué, another one? Sí, sí, claro, tenemos que grabar otra bachata Baby, you know what? I feel like the love has gone No, pero me traje el señor bachata pa' explicarte Perdone si la llamo temprano en la mañana Pero es que hay algo urgente que quiero decirle hoy Soy esclavo de su cuerpo y víctima de su mirada Y su sonrisa, sé que se acelere hoy mi corazón Sé que no he sido un santo, conozco mis maldades Y más de diez mujeres sueñan con mi habitación Lo curioso de esta historia es que no soy correspondido Por alguien que de pronto se robó mi corazón No ha nacido ningún hombre que intente darte amor Como este que te implora hoy a través de su voz Que lo quieras Solo que lo ames Esto es un amor Un amor perdido Porque aposté por tus caricias y un beso de tus labios Y ya usted ve que nada de eso sucedió Esto es un amor Un amor perdido Porque luché por conquistarte y fracasé al instante Y el dolor de ese fracaso sé que pierda la razón Que se sienta Me desperté temprano y me decidí a llamarla Pues sentir que no seré lo no lo haría nunca jamás Me hundiría en la nostalgia en lo más hondo de mi alma Donde solo tu mirada volvería a darme paz Desde que la conozco no hago más que sufrir Siento que toco el cielo cuando usted se acerca a mí Daría lo que fuese por ser parte de su vida Inténtelo y verá como va a ser correspondida Esto es un amor Un amor perdido Porque aposté por tus caricias y un beso de tus labios Y ya usted ve que nada de eso sucedió Esto es un amor Un amor perdido Porque luché por conquistarte y fracasé al instante Y el dolor de ese fracaso sé que pierda la razón Esto es un amor perdido por favor cuéntale a él Que sería una hipocresía hablarle a otra mujer Si al final yo sé que mientes por favor perdóname Si no lo haces al final te va a doler Ay, che, 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 que lindo Bachata, bachata Keep my feet Levi Señor bachata Un, Mah, 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 Mah Yes, Hey, Mah, Mah, Mah Sumo a mí Qué rico, qué rico Ay Señor bachata Viva De nada vale llorar Si no estás aquí De nada vale sentirte Si estás lejos de mí Y es que te hablo al oído Y acaricio tu pelo Pero no sirve de nada Porque me dices no quiero Y es que por ti me desvivo No quieres nada conmigo Solo me haces sufrir Y cuando estoy un cantito de dejarte en el olvido Me vuelves a sonreír Y ya no puedo más Cuando le explico a mi corazón Que no construya por ti tanto amor Si te vas y me dejas solo Yo no merezco tu adiós Y ya no puedo más De mi jardín eres la más bella flor Pero tus espinas me causan dolor Y dejas sangrando a mi pobre corazón No, 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 no Que soñé de ti una vez Han quedado en el olvido No sé por qué me estoy negando Todo lo que aún yo siento Si luego vienes pues sonríes Y me hablas otra vez Y de lo dicho me arrepiento No Y cuando no quiero hablarte Tú llegas y sale mi voz Ay, y sale mi voz Y cuando miento y te digo temblando Que tengo otro amor Que tengo otro amor Yo no puedo más Como le explico a mi corazón Que no construya por ti tanto amor Si te vas y me dejas solo Yo no merezco tu adiós Y ya no puedo más De mi jardín tú eres la más bella flor Pero tus espinas me causan valor Y dejas sangrando A mi pobre corazón Ya, 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 ya Pa' que se ahoguen mis penas Tu ego me ha cansado y ya no puedo seguir con esta vida Creí en tus caricias, tus palabras sabiendo que todo era mentira Decías que me querías, que me amabas pero otro te debías Que todo no sentías la mitad que conmigo era aquel que estremecías Se acabó, me cierra el corazón y se lo entregó al alcohol Por tu maldito amor voy a cortarme las penas Hacerme una tramposición de alcohol pa' que se ahoguen mis penas Por tu maldito amor voy a voltearme la cara Para no verte venir ya más cuando te dé la gana Se acabó, me cierra el corazón y se lo entregó al alcohol Por tu maldito amor Mentiroso Mi piacho, mi piacho Se acabó el amor Se acabó el comer Ya yo no quiero seguir sufriendo por un amor que no es peladero Que tú me amas, que ya cambiaste, ya no te creo Yo no puedo seguir con esta vida No, 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 no por tu maldito amor voy a cortarme las penas Y hacerme una transfusión de alcohol pa' que se ahoguen mis penas Por tu maldito amor voy a voltearme la cara Para no verte venir ya más cuando te dé la gana Se acabó, me cierra el corazón y se lo entregó al alcohol Por tu maldito amor Por tu maldito amor voy a cortarme las penas Y hacerme una transfusión de alcohol pa' que se ahoguen mis penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor voy a voltearme la cara Para no verte venir ya más cuando te dé la gana Se acabó, me cierra el corazón y se lo entregó al alcohol Por tu maldito amor Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Por tu mal y tu amor Bájate, contraste Puede que no sepa yo de ti Por todo lo que nos pasó yo me fui Por ti yo me llevé la culpa de lo que perdimos Tanto dolor yo aguanté por ti Bájate, contraste Puede que no sepa yo de ti Por todo lo que nos pasó yo me fui Por ti yo me llevé la culpa de lo que perdimos Tanto dolor yo aguanté por ti El tiempo me alivió el dolor que tú me dejaste Por heridas que el amor no está en mí Y así me acostumbré a todo lo que hoy yo siento No puedo continuar sin ti En serio El tiempo me alivió el dolor que tú me dejaste Jurarías que el amor, amor, dejó en mí Y así me acostumbré a todo lo que hoy yo siento Mami no puedo continuar sin ti En serio Tequila Prisimo de la bachata Ay, chichi Señor bachata No, y tú eres la que tú, girl No, y tú eres la que tú, girl No, y tú eres el platónico Bebé, ¿quién lo diría? Es que yo soy tu rap Y tú mi Rosalía El acorde menor En toda la armonía Y tú despiertaste en mí Lo que yo no sentía Y yo por ti Me enfrentaría sin miedo Un oponente temerario Y yo por ti Amor me volvería un sicario No, 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 no El tiempo me alivia el dolor Que tú me dejas Por heridas que el amor Dejo en mí Y así me acostumbré a todo Lo que hoy yo siento No puedo continuar sin ti En serio El tiempo me alivia el dolor El tiempo me alivia el dolor No, 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 no No, 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 no Ay, bachata, bachata Tú nos conoces ya Señor bachata con diva No, 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 no Soy un tonto Mejor será que me quede en silencio Como la noche en que te dio el anillo Este imbécil que de ti se enamoró Pobre tonto, será mejor que me quede en silencio Como en la noche en que nos vieron juntos La noche en la que usted me traicionó Dice que sus besos, que no le interesan La sorprendí como otro, gritó no es lo que piensas Es tan estúpida, quiere que le crea Y pensar que te di todo, mira como paga Ajustándote con otro, tú no vales nada Maldito cuero, mi flora malvada Soy un tonto, mejor será que me quede en silencio Como la noche en que te dio el anillo Este imbécil que de ti se enamoró Pobre tonto, será mejor que me quede en silencio Como en la noche en que nos vieron juntos La noche en la que usted me traicionó Ay, maldito cuero, quiere, me quiere, mami Ay, explícame por qué razón te quiero demasiado Porque a pesar de todo este dolor Soy un tonto, será mejor que me quede en silencio Como en la noche en que nos vieron juntos La noche en la que usted me traicionó Soy un tonto, soy un tonto, será mejor que me quede en silencio Como la noche en que te dio el anillo Este imbécil que me quede en silencio Este imbécil que de ti se enamoró Fui un tonto, cada vez que creí en ti Fui un tonto, me dije llevar por sentimientos Fui un tonto, quizás es que no era el momento Fui un tonto, y te di todo mi amor sincero Fui un tonto, y al final fuiste un maldito cuero Uso tu imaginación y solo déjate llevar Que aunque yo no sea Taka y tú tampoco la demana Aunque yo no sea Daniel ni tú la bella Deciré, ni Ronald, ni Alba, ni Koryke, ni Judy Debemos sentirnos así Quiero seguir bailando hasta que nos duelen las piernas Quiero bailar y no me importa que no duerman Y amanecer como lo hicimos en la otra fiesta Quiero yo ser tu Pablo y que tú seas mi Raquel Yo ser Alfredo y que tú seas Andreo, tal vez Yo ser tu Willy y tu minora, dale, tete Bailemos, porque la vida es más bella Bailando, a Perra y Laura le puedes ir preguntando Oh, confirmalo si quieres con Kikinaí y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando Mata y Valeria siempre lo están demostrando Oh, confirmalo si quieres con Kikinaí y dirán que es así Bailemos fachatas en sol también dominicana Bailemos Bailemos como quieras, como puedas, como te dé la gana Ay Quiero que yo sea Luis y que tú seas mi Andrea Yo marco espejo y tú serapanero Que yo sea Carlos, tú mi Clo es lo que quiero Bailemos Bailemos Porque la vida es más bella Bailando Con Troja y Gloria no puedes ir comprobando Oh, confirmalo si quieres con Kikinaí y dirán que es así Bailemos Ven que las penas se olvidan bailando Junior y Carolina te están esperando Pa' confirmarte lo que yo te acabo de decir Ya verás que es así Quiero que bailes Tírate un paso más No te me canses Que esto acabé de empezar Y aunque yo lo sabía yo Ni tú tampoco mi Clo es Yo no soy serio ni tu Marichu Pero la noche está joven Bailemos Porque la vida es más bella Bailando Darío y Sara siempre lo están demostrando Oh, confirmalo si quieres con Kikinaí y dirán que es así Bailemos No soy Samuel mágico ni tu Carolina Tampoco es a él Ni Alfredo ni Junior No soy Marco espejo Ay, pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar Y con esta canción Y con esta canción Seguimos agradeciendo a todos los bailarines del mundo entero Y aunque tu nombre no esté aquí Y aunque tu nombre no esté aquí Y esta canción también es tuya Esta canción también es tuya Esta canción también es para ti Grupo Extra Libre, Bianca Vámonos pa' el Chibao Adiós 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 ¿Quién es el Chibao? ¿Quién es el Chibao? Hey, girl, sorry for Koya Necesito decirte algo Just listen ¿Quién es el Chibao? Quisiera estar dentro de ti Saber que piensas en verdad Hacerte sentir especial Como nadie ha hecho jamás Yo no me puedo enamorar No dejes que vaya a pasar Confío en mi buena intuición Y tú no vas a dejar Que me muera por tus besos Como un perro sin hogar Cuando cae un aguacero Y no tiene donde escampar Prométeme que si algo sale mal Te vas a ocupar De que yo no te busque más Que vas a hacerme infeliz Si no me olvido de ti Prométeme que si algo sale mal Me vas a tratar Como quien trata un animal Suena algo raro quizás Pero no me puedo enamorar Ayúdame Si no me puedo controlar Como pensé Es que me creo un ganador En estas cosas del amor Y pienso que puedo jugar Y cuando quiera parar Pero luego veo tu cuerpo Y me empiezas a besar Siento que se para el temor Y esto no estaba en el plan Prométeme que si algo sale mal Te vas a ocupar De que yo no te busque más Te vas a encontrar Te vas a hacerme infeliz Si no me olvido de ti Prométeme que si algo sale mal Me vas a tratar Como quien trata un animal Suena algo raro quizás Pero no me puedo enamorar Ayúdame Si no me puedo controlar como pensé Ayúdame si vuelvo de pronto a querer algo más de ti Hazme saber que amas a tu hombre y que a su lado eres feliz Ayúdame y hazlo pronto if I don't wanna let you live Hazme saber que amas a tu hombre Yes baby promise me if you see me quiet you will let me back Y así yo no te busco más que vas a hacerme infeliz If I don't wanna let you live Prométeme que si algo sale mal me vas a tratar como quien trate un animal Suena algo raro quizás pero no me puedo enamorar Ayúdame Si no me puedo controlar como pensé Estos son los que tú querías Temprano en la mañana hice cientos de llamadas A su número y este no contesto Fueron como diez mensajes de testigos a mi almohada De los cuales ninguno respondió Yo lo único que quiero es que lo mires a la cara Y que de una vez te llenes de valor Que le digas que me quieres, que lo odias, que me extrañas Que como yo nadie te hace el amor Y cuéntale a él cuál es mi nombre Y dile que escuche en tu corazón Cuéntale a él que he sido un gran hombre Del cual tú mataste toda su ilusión Y cuéntale a él Por quién lloras en las noches Y de quién es ese coche En el que una vez te vio Y cuéntale a él Para que nunca seas hombre Que llevaste por nombre Del hombre que te gustó Dime cuántas veces tú jugaste al amor You play with my love No, no, no Dime cuántas veces yo Pagué por mi error Yo pagué por mi error, no Díselo a él Díselo a él Dile que mis huellas están en tu piel Tú díselo a él Tú díselo a él Que no eres feliz Estando con él Dile que no eres feliz Estando con él Dile que lloras en tu cama Estando con él Y como yo nadie te hace el amor Estando con él No, no, no Estando con él Y cuéntale a él Cuál es mi nombre Y dile que escuche en tu corazón Cuéntale a él Que he sido un gran hombre Del cual tú mataste toda su ilusión Y cuéntale a él Por quién lloras en las noches Y de quién es ese coche En el que una vez te vio Y cuéntale a él Para que nunca seas hombre Que llevaste todo el nombre Del hombre que te gustó Llénate de valor Y dime en cara mi amor Que yo no soy tu hombre Que yo te hago sudar Que yo te hago volar Cuando piensas mi nombre Soy la talla de amor Que cubre tu corazón Y solo dime dónde Que yo te voy a buscar Te voy a enamorar Como hacen los hombres Y dile que no eres feliz Estando con él Dile que lloras en su cama Estando con él Que como yo nadie te hace el amor Estando con él No, no, no Pensando con él Cuéntale a él Y un solo destino Cuéntale a él Dile al Iván Como el que se llama el amor Contraste Dile al Iván Ellos saben de nosotros Señor Adiós Espero que te vaya muy bien Con él Que la suerte te sonría Toda la vida Aunque me duele el amor Adiós Porque supo llenarte De placer Supo valorarte Más que yo Y ni en el pensamiento Te es infiel Adiós Que seas feliz Con tu vida Aunque a mi corazón Al marcharte Le hagas muchas heridas Baby Adiós 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 Pero no te despidas Y adiós 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 Aunque se acabe En mi vida No voy a detenerte No Aunque bien Me entriste Muriendo del dolor Sé que fallé Que te mentí Te ilusioné Y nunca te correspondí Vente Si tú supieras Cuanto me arrepiento Pero sé que no hay vuelta atrás Vuela Y no regreses más No regreses más Adiós Que seas feliz Que seas feliz Con tu vida Aunque a mi corazón Al marcharte Le hagas muchas heridas Baby Adiós 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 Pero no te despidas Adiós 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 Aunque se acabe Mi vida Adiós Adiós Que seas feliz Con tu vida Aunque a mi corazón Al marcharte Le hagas muchas heridas Baby Adiós 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 Pero no te despidas Adiós 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 Aunque se acabe Mi vida Yeah Adiós 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 Ay, amigo mesero, sírveme otra copa Ay, 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 amigo mesero, sírvame otra copa Que quiero ahogar en licor, el olor que la vida me ha dado Que quiero ahogar en licor, el olor que su partida ha dejado Ay, amigo mesero, deje acá otro trago Ay, 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 amigo mesero, sírveme otra copa Que me siento destrozado, enamorado y perdido Caminando entre las sombras, se siente cruel mi destino Mesero póngame otra ronda Ay, amigo mesero, sírveme otra copa Ay, 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 amigo mesero, sírveme otra copa Para matar la pasión Y adentro siento por ella Hoy en mi cielo no hay estrellas Todas se las llevo Y no Y no Hoy en mi cielo no hay estrellas Hoy en mi cielo no hay estrellas Mañana es otro día para comenzar Mi historia que al parecer no tiene final Le dije al fío que no te molestará Olvivo a lamentar Las fuerzas Las fuerzas que me quedan para esperarte Las guardo en una cajita de esmalte Es más fácil encontrar vida en Marte A que algún día te detrás Le dije al cielo Cuanto te extraño Y comenzó a llorar Lágrimas 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 blancas Lágrimas blancas Como la nieve El cielo va a topar No me voy a hacerte cuenta Que en verdad nunca te he sido Que en su pasado te encontras Y que dormirás conmigo Reconocerá mi alma Que siempre se ve tu olvido Que regresarás a casa Como siempre Ladies Ladies You know how we do a shot Cuando digo que te amo Créeme que es verdad Nunca había hablado con tanta sinceridad Yo he puesto mi corazón en tus manos Porque sé que lo vas a cuidar Le dije al cielo Cuanto te extraño Y comenzó a llorar Lágrimas Lágrimas blancas Como la nieve El cielo va a topar No me voy a hacerte cuenta Que en verdad nunca te he sido Que en su pasado te encontras Y que dormirás conmigo Y que dormirás conmigo Hoy comenzará mi alma Que es el gusto de tu olvido Que regresarás a casa Como siempre Mami Mami Espero que sientas Mami 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 Y vas a sufrir igual que yo, baby, baby, sufrirás igual que yo, amor. Ay, ¿qué será, qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir. ¿Qué será, qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir. Uy, yeah, oh, no, na, 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 na. La podía invitar a salir conmigo solo como amigos. Si usted iba a aceptar, ya tengo el lugar. Un poco atrevido, pero bien escondido. Perfecto para así confesar. Que cuando llego a casa no hago nada, que no sea pensar en ti. Juro que esto es amor. Escucha, por favor. Si tú no me correspondes a mi amor, entonces no lo tienes que ocultar. No es un delito tú tan solido. Si tú no me correspondes, yo me voy a donde nadie me ve a llorar porque tú no quieres estar conmigo. Oh, no quieres estar conmigo. Tú dime por qué. Esto no puede ser. Fui muy atrevido en que te he ofendido. Disculpa más debo confesar Que cuando llego a casa no hago nada Que no sea pensar en ti No sé si eso es amor Pero escucha por favor Si tú no me correspondes A mi amor entonces No lo tienes que ocultar No es un delito tú tan solo digo Si tú no le correspondes Yo me voy a donde Nadie me ve a llorar Porque tú no quieres estar conmigo Uh, no Uh, no Si tú no le correspondes A mi amor entonces No lo tienes que ocultar No es un delito tú tan solo digo Si tú no me correspondes Yo me voy a donde Nadie me ve a llorar Porque tú no quieres estar conmigo Déjame amarte otra vez Quitar tu vestido Acariciar tu piel Recorrerte a besos Beber de tu miel Sentir que eres mía Déjame entrar en tu ser Un millón de veces Hasta amanecer Rendido en tus brazos Porque amándote Te entregué mi vida Abrázame, bésame Y que me amas también Para decir que te quiero Como antes lo hacías Tú no sabes cuántas noches de insomnio Costó tu partida Dando vueltas como un carrusel Y no aparecías Y hoy te veo Un año después Revolviendo lo que fue el año Esperando que me digas Ven Para hacerte mía Déjame amarte otra vez Quitar tu vestido Acariciar tu piel Recorrerte a besos Beber de tu miel Sentir que eres mía Déjame entrar en tu ser Un millón de veces Hasta amanecer Rendido en tus brazos Porque amándote Te entregué mi vida Abrázame, bésame Y que me amas también Para decir que te quiero Como antes lo hacías Tú no sabes cuánto tiempo Esperaba este momento Para mí mi corazón Y decirte lo que siento por ti Quiero tocarte y abrazarte en mi cuerpo Quiero decirlo Un millón cuando te llevo Te entregar Y un beso tuyo Por favor no me lo lleves Dime ya que quieres Y que me prefieras Escúchame decir Que tú me amas también Y si yo te tengo a mi lado Dime que puedo Yo sé Abrázame, bésame Y que me amas también Para decir que te quiero Como antes lo hacías Sin tus besos Pa' que quiero vida Y sin tus caricias Pa' que quiero vida Y si no te tengo Pa' que quiero vida No quiero la vida No quiero la vida Abrázame, bésame Y que me amas también Para decir que te quiero Como antes lo hacías Déjame amarte otra vez Quitar tu vestido Acariciar tu piel Recorrerte a besos Beber de tu miel Sentir que eres mía Déjame entrar en tu ser Un millón de veces Hasta amanecer Rendido en tus brazos Porque amándote Te entregué mi vida Abrázame, bésame Y que me amas también Para decir que te quiero Como antes lo hacías Déjame amarte otra vez Tú eres lo mejor Que me ha pasado Tan solo con mirarte Lo grato Sentir aquello que se siente Cuando está presente La imagen de una flor Que no sale de mi mente Yo no quisiera despertar No quieres sientas Algo dentro de mí Que yo no puedo evitar Estamos locos de amor Cuando te miro Cuando te miro Tú me miras Se convierte todo en mágico Locos de amor Cuando me besas Siento que el mundo se ha hecho Solo para los dos Locos de amor Cuando te miro Tú me miras Se convierte todo en mágico Locos de amor Cuando me besas Siento que el mundo se ha hecho Solo para los dos Para los dos Pachatea Pachatea Con el corazón Con el corazón Con el corazón No quisiera despertar Despertar Salto dentro de mí Salto dentro de mí Que ya no puedo evitar Estamos locos de amor Cuando te miro Tú me miras Se convierte todo en mágico Locos de amor Cuando me besas Siento que el mundo se ha hecho Solo para los dos Locos de amor Cuando te miro Tú me miras Se convierte todo en mágico Locos de amor Cuando me besas Siento que el mundo se ha hecho Solo para los dos Para los dos Locos de amor Tú y yo Somos nosotros Que el mundo solo para los dos Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Que el mundo se quiera despertar Somos nosotros Somos nosotros Yo siempre te voy a amar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En mi cuerpo algo se explota Veo los gestos de su boca Entro en pánico al pensar que jamás la podré tener Y así paso el tiempo imaginando Cuando le confiese mi amor En las noches pienso en ella tanto Que tengo sueños mojados Veo su cuerpo sobre mi cama Y cuando despierto no tengo nada ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Todo lo que pueda haber Si hay gracias en ti mujer Si tú lo engañas tal vez Y no me tomes a amar Es simple curiosidad Permíteme entender Cómo es que él te tiene y yo no He copiado cada uno de sus movimientos Para ver si tú te fijas en mí Pero no no pasas frente a mí Con el de manos sigo siendo invisible para ti Yo no entiendo nada Ese payaso no me gana ni en sus sueños Pero es dueño de ti Hasta un lado Yo te amo, Cristo No me dejes así Háblame de todo, cuéntame si Es capaz de amarte hasta quemar tu piel Yo solo te pido una oportunidad Juro por Dios que no te arrepentirás Mírame a los ojos en la de una vez Olvídalo todo y voy a volver Cuando tú seas mía te voy a enseñar Del camino que va a la felicidad Oh yeah Oh yeah Oh no You know how we do my shit Yo necesito tu piel Mira que ayer te soñé Y yo te hacía el amor No perdías de favor Me pesa tanto este amor Ya no aguanto este dolor Te dice aquí Listo, me dejes así Háblame de todo, cuéntame si Es capaz de amarte hasta quemar tu piel Yo solo te arrepentiré Yo solo te pido una oportunidad Duro por Dios que no te arrepentirás Mírame a los ojos en la de una vez Y olvídalo todo, no olvídalo todo el amor Y olvídalo todo y voy a volver Cuando tú seas mía te voy a enseñar El camino que va a la felicidad Háblame de todo, cuéntame si Es capaz de amarte hasta quemar tu piel Yo solo te pido una oportunidad Juro por Dios que no te arrepentirá Mírame a los ojos en la de una vez Olvídalo todo influyendo mal Cuando tú seas mía te voy a enseñar El camino que va a la felicidad Uh, yeah Uh, no Uh, no Uh, no Uh, no Uh, no Uh, no